bueno bienvenidos un día más a mi canal hoy en el episodio que nos ocupa vamos a hablar de la atari jaguar la consola ya número 50 de la colección quien iba a decir que el número redondo de 50 iba a ser nada más y nada menos que el atari jaguar de 64 bits bueno 64 bits entre comillas en teoría se suponía que eran de 64 bits luego creo que a la final se descubrió que en realidad era de 32 pero bueno agradecimientos especial sergio que el que me ha ayudado a conseguir esta joya de la corona que tiene que ser muy 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 difícil de conseguir la verdad que gracias sergio y bueno pues la caja me gusta mucho es muy bonita sobre todo por lo de los ojos del jaguar caja negra con los ojos allí del jaguar las letras en rojo y así como las garras así como estuviese el jaguar ahí arañando y así que no sea siempre en plana máquina sino así más otro tipo de letras distinto que lo que se suele ver siempre interactive multimedia system atari bueno pues aquí se ve la bandera es americana por aquí igual atari 64 bits interactive multimedia system sistema multimedia interactivo por aquí está cortado a empezar otra vez por aquí para leer un poco viene todo en inglés en inglés no sé pero bueno por aquí bueno pues posee un borde al fin lo de siempre la licencia advertencia importante todo en inglés y aquí igual en los laterales dice eso importado atari european center por aquí atari importado importe un atari europea frente a géner 7b postur 70 no sé qué bien bien hola 11 voltios polarity ni idea poco mejor así aquí viene la bandera americana pero aquí dice no sé importado a holanda y aquí pues el dibujo de la consola con un cartucho igual con la propaganda pone haguan aquí el mando que se tarija agua de 64 20 activo multimedia existe no sé que no entiendo que si los chips que si 16,8 millones de colores que si cd quality son sonido de cd 16 bits digital estéreo 3d graphics la eliminación realista hit speed rendering fase al 850 millones de píxel por segundo digital de interfase ports capable of supporting en bergin digital estándar manufactures en usa se puede poner un lector de cds como se ve aquí en esta fotografía el hardware cd algunas imágenes de los juegos de rugby fútbol americano el alien vs predator que creo que es el mejor juego que hay para esta consola el arena fútbol el battle well club drive club drive el doom el kasumi ninja si es que el flash y el tempest 2000 y ya está más letras por todos lados que si colores el cual lo repite si gráficos 3d 64 igual que 64 bits que sin tantos millones de tags y píxeles vamos a abrirla y ya está cargador de corriente bueno igual que si jaguar es largo el cabecillo el de antena como de los antiguos de la talla 2007 y todo esto así que es el de la televisión supongo que que habrá problemas para ver la televisión habrá que coger algún cable especial o o alguna televisión especial no sepa que se vea el mando un armadote y feote con la de la derecha de derecha izquierda pause opción en vez de estar y select la cruceta y esto como si fuese un teléfono un teléfono móvil al marcador el del 1 al 9 el 0 en fin asterisco almohadilla y ya está no tiene gatillo final la propia máquina así que no lo ocupa la jaguar quita la caja de huevo de cartón pues la consola el fallo que le veo es que no viene con tapa para evitar el polvo y que le entre así sobrecilla luego la dejaremos metida en su caja caja que bueno por lo menos la de dentro que esta esta hecha de polvo y si veré a ver si no soy capaz de guardarla sin romperla mucho si no le pondré un trozo de fil retráctil y la dejaré fuera atari 64 bits y como siempre esto lo repiten 20 veces interactivo multimedia system encendida y apagar y ya está no tienes que ir a salir encendida y apagar también aquí es donde se enchufará el otro cacharro para leer los juegos en CD el de corriente y el de televisión esta cosa es muy simple la verdad es que pase así de la generación de la sega saturn y la playstation uno y de la nintendo 64 porque esta pertenece más o menos a generación pues la verdad es que es un poco churro pero bueno ya está más que nada la joya de la corona por lo difícil que es de encontrar difícil y caro y ya está esto es todo un atari hardware de 64 bits entre comillas la consola número 50 de la colección y ya está y ya está y ya está y ya está